Hubo una vez un país de miel Con tejados color vermellón Donde yo era reina, yo era el rey Era un reino de cuentos de amor Mi mágico castillo en el aire Brilló más transparente bajo el sol Mi rey era monstruo ¿De qué mujeres? De piedra, con el corazón De piedra, como siempre fue Mentiras, castillos que son ruinas Ah! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal!